No apuestan al pleito Monterrey, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, dejaron atrás las divergencias y aseguraron que de ahora en adelante no habrá confrontación en ni pleitos por lo que se llegó a la determinación de dar todo el apoyo a los proyectos nuevo leoneses. López Obrador, estableció el compromiso con Nuevo León de apoyar proyectos como la ampliación de los centros penitenciarios, el retiro de los trenes de la zona metropolitana, la compra de vagones para la línea 3 del metro, y la construcción de la presa Libertad entre otros. Nos hemos puesto de acuerdo para trabajar de manera coordinada en beneficio del pueblo de Nuevo León, no estamos apostando a la confrontación, al pleito, sino al trabajo conjunto, a la unidad para lograr coordinar, para beneficio del pueblo de Nuevo León, mencionó López Obrador a la salida de Palacio de Gobierno. Tras concluir una reunión con el gobernador, funcionarios estatales, alcaldes y legisladores, el tabasqueño dijo que la ampliación de centros penitenciarios dará alivio a la sobrepoblación que existen en los penales, y que es origen también de riñas y motines al interior. También hicimos el compromiso de apoyar con la ampliación de reclusorios para evitar motines, conflictos, violencia, pérdida de vidas humanas, vamos a apoyar también la adquisición de trenes para el metro, dijo el presidente electo. La federación va a apoyar a Nuevo León en sus proyectos, lo que nos presentó el ciudadano gobernador, lo del abasto de agua para Monterrey y la zona metropolitana, con la presa Libertad que está en análisis, en estudio para que se pueda construir esa presa y aumente el abasto de agua, comentó. A la par enfatizó que los trenes serán retirados de la zona metropolitana, y los patrios ferroviarios serán transformados en espacios para los habitantes del estado. En el tema de migración, el presidente electo dijo que para resolver el problema migratorio de Centroamérica y México hacia Estados Unidos, necesita un plan de cortinas, para ir reteniendo a los mexicanos y centroamericanos en sus pueblos, en sus regiones, que nadie se vea obligado a emigrar. Recaicó que habrá empleo pleno para todos, tal y como ocurrió cuando hubo crisis en Estados Unidos, y gobernó Franklin D. Roosevelt, que salvó al país dándole trabajo a los estados, ese es el plan que tenemos en México, finalmente, reiteró que existe un respeto entre el gobernador del estado, y el próximo presidente de México, y en base a ello se trabaja de manera coordinada, la silla rota de la economista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!